. Ciudad de México. Senadores avalaron un exhorto dirigido a órganos autónomos para que implementen medidas de austeridad presupuestal. Esta iniciativa fue presentada por la secretaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Zidlai y Hernández quien destacó la necesidad de reducir el gasto en actividades innecesarias o superfluas. En el acuerdo, que se avaló por mayoría y sin discusión, se solicitó a estos organismos realizar, de manera inmediata, las adecuaciones correspondientes en su normativa interna para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación en materia de percepciones salariales de los servidores públicos. También se les pide que, en el ejercicio de sus facultades, lleven a cabo los ajustes posibles al gasto presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y, en su caso, consideren una propuesta racional para 2019, el Resolutivo. Está dirigido a entes como Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, Banco de México, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Tribunal de Justicia Administrativa. Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Con información de Reforma, en esta nota.